ERA es Escritores Rafaelinos Agrupados, es una institución de 25 años de la ciudad de Rafaela que ha dado grandes escritores a la provincia y al país y bueno, nosotros pertenecemos a una comisión que hace un año y medio que está y que bueno, estamos cambiando un poco la cara a la institución y saliendo a difundir también lo que se hace desde la institución hacia otras comunidades. Bueno, y esta antología navideña que fue un proyecto que surgió a través de las redes sociales y son todos cuentos navideños para adultos, algo que no había, ¿sí? Bien, y si bien te escuchaba que suena que hace un año y medio que estamos ¿por qué esta iniciativa de formar ERA? ¿cuál es el objetivo en sí? Sí, básicamente nosotros es como que aterrizamos en la institución que bueno, ha tenido un prestigio muy importante durante toda su historia pero bueno, la pandemia y las circunstancias que ocurrieron luego de la pandemia hicieron que el grupo que estaba tome la necesidad de hacer un recambio. Bueno, así convocaron a Susana como, digamos, promotora de una nueva comisión y la formamos gracias a la invitación que ella nos hizo y bueno, a partir de ahí empezamos toda una experiencia nueva para todos nosotros que nunca estuvimos, digamos, asociados a esa institución y tomamos la aposta de lo que hicieron los anteriores, de lo que hicieron los fundadores y de a poquito vamos aprendiendo el oficio de la divulgación, del trabajo en equipo de las relaciones con otras instituciones de otros pueblos como, bueno, como volvimos acá, vamos a otros lados y tratamos de hacer una unión, porque la unión hace la fuerza, ¿no? y los escritores necesitamos unirnos para poder trascender de alguna manera un medio que es bastante adverso hoy a la cultura y al desarrollo de la cultura, básicamente. Claro. Raúl, ¿y con cuántos escritores? Si bien escuchaba decirles que son muchos escritores que se juntan y bueno pero ¿con cuántos escritores hoy cuenta ella? Nosotros conformamos una comisión directiva en la cual no todos son escritores algunos son colaboradores y no sé, pero escritores en Rafaela hay muchos Sí, hay mucha gente joven también que escribe, ¿sí? Y eso es importante pero bueno, nosotros no dejamos nunca de tener presente a los grandes maestros que tuvo Rafaela nosotros como Balvin, Adi, todavía lo tenemos a Fortunato, a Mario Becchioli, a Balsarino que marcaron toda una trayectoria en la provincia y en la Pampa Gringa entonces como que son los referentes necesarios para tenerlo siempre, siempre en primera plana Todos somos, disculpame, ¿no? Todos somos un poco con la idea de que escribimos pero no sabemos si somos escritores, ¿no? O sea, creo que hay una multitud de personas que desarrollan el trabajo de la escritura pero que no se sienten escritores porque a veces parece que ser escritor hay que ser reconocido como tal cuando en realidad ser escritor es un oficio personal, privado, que uno lo puede llevar adelante y a veces que tenga relevancia en una publicación o no, a veces es lo que hace que pareciera ser escritor o no sin embargo es así Bien, vamos a la obra literaria Preguntarte sobre esta obra literaria, ¿por qué se buscó esto de generar cuentos navideños hacia los adultos? Si bien vos decías, no hay, pero ¿de dónde surge esta inspiración, esta iniciativa de decirse hagamos unos cuentos para adultos navideños? En realidad yo tengo un grupo de lectura de todas mujeres, la logia de letras y llegaba a esta época del año y para cerrar los encuentros yo buscaba un cuento de navidad para adultos y no encontré, son todos cuentos para chicos Entonces bueno, escribí un relato, lo llevé al encuentro y todas empezaron a contar hermosas historias de sus navidades Entonces digo, bueno, lo voy a publicar en las redes y voy a preguntar quién tiene ganas de subir algún texto 50 escritores de Santa Fe y de Entre Ríos fueron publicando Eso fue lo más importante Gente de mucho renombre y gente que nunca había publicado un texto Entonces, frente a semejante respuesta, digo, bueno, era tiene que tomar esto y publicar un libro Bueno, entonces están las navidades del campo, de la ciudad, de la guerra, de la pandemia Digamos que podemos encontrar experiencias personales también Todas experiencias personales, de todas las navidades que a uno se le puede ocurrir Y por eso es para adultos Y por eso, bueno, el uno lo presentamos en Santa Fe Con la presencia de 19 escritores de Santa Fe y Entre Ríos Que fue todo un éxito en la Biblioteca Galvez de la UNL Ya lo habríamos presentado en San Jerónimo Norte y en Rafaela Hoy vinimos acá Y bueno, la verdad que es un orgullo que tanta gente pueda estar presente en este libro Bien, para concluir la nota ¿Cómo podemos hacer aquellos que están escuchando, viendo para adquirir este libro? Bueno, acá Ana María Riva tiene los libros para vender Y ella se va a encargar de difundir la obra, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto La última ¿Por qué el lector tiene que leer este libro? A ver Yo te iba a decir, es un libro muy ameno Se puede abrir en cualquier parte Porque son todas historias distintas Muy ameno, es emotivo Tiene muchas circunstancias donde uno realmente se espeja de sus navidades Y recrea, creo yo, tiempos lejanos, podríamos decir Y algunos sí, y otros como la pandemia que no está lejano Sí, recrea otros tiempos, la mayoría recrea otros tiempos Como es para adultos, está contado por adultos Y también da como la esperanza de que la Navidad siga siendo Un lugar de felicidad, de encuentro, de familiaridad Que no se pierda Bien